Hola que tal damas y caballeros, buenos días esta noche Hoy queremos iniciar con el primer numerito chingón de la noche Para toda la gente que hoy nos acompaña en este lugar Vamos a iniciar amores, hoy, esta noche La presencia de Sonido Maracaibo, la música para ustedes Cumbia del Chapulín Colorado, la música de Superte esta noche Iniciamos Ánimo jóvenes, vamos a tomar pa' la mano su parejida a bailar Esta noche Bienvenidos hoy Iniciamos la voz esta noche Vámonos con sabor Tú, 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 tú sabes quién es el líder Sub, 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 eh, eh Los sospechados de un principio ¡Venga el sabor! ¡Vamos iniciando la voz esta noche! Iniciamos la voz esta noche Venga el sabor, dice Esta noche para proficidades del travieso Ya está presente esta noche, vamos a bailar Los cantos de la cumbia O llenamos el primer CD El primer disco compacto De la noche Ándale con sabor y dice Y se trató tres nueve Los de la ranchería, nadie los mueve Ándale con sabor para el ruso Se llama la cumbia del Chapulín Colorado esta noche Y dice, dice San Andrés Payuca presente esta noche Dice Dios te vio nacer Dios te vio que tu música Por eso te hizo crecer Te hizo ser el rey Con placer Por eso nadie Te podrá vencer Nos dicen todos los chamacos de Stroyer Las chicas fantásticas Por siempre unidas Publicidades del travieso Atentamente el Robert Y todos los chamacos de Stroyer Esa noche iniciando Y se pensaron que no íbamos a venir Pero ya se la pelaron Ya estamos aquí Toda la gente de la ranchería presente Luces Cámara Cámara Acción Llegó el texachaco Ya se presenta esa noche Venga el sabor Dice Bienvenidos a la cita musical El carnal Fabiano Salgabacho Mi carnal Fabiano Salgabacho Árale con sabor Veremos hasta ahí No tomas el luminito chico de la noche Continuamos Hoy Veremos hoy Queremos saludar ya a toda la gente Que ya nos acompaña esta noche A toda la bandera que hoy Veremos hacer posible este gran evento Queremos agradecer Gracias a mi compañero Juan Gutiérrez Que estamos trabajando En este decimajito aniversario De su hija La señorita Carolina Esta noche Decimo quinto aniversario De la señorita Carolina Esta noche